¡Hola! ¿Cómo están, niñas y niños del ciclo 1 de primero y segundo grado? Antes de continuar, nos quitaremos el cubrebocas, sujetándolo por los cordones y evitando tocar la parte externa y la interna para no tener contaminación. Lo guardaremos en una bolsa para utilizarlo nuevamente. Y nosotros lo guardaremos en una bolsita que tenemos aquí abajo. ¿Están listos para iniciar una sesión más de Vida Saludable? Pues para eso le damos la bienvenida a la maestra Victoria Alcántara y a la super heroína Yoli, la defensora de la Vida Saludable. Hola a todas y a todos. Mila, Ariel, Dalia Fernanda, Juan Carlos. ¿Estamos listas y listos para seguir cuidándonos? Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos. María, Juan, Pedro, Mesli. Sí, gracias por acompañarnos y por seguir defendiendo la vida saludable. Claro que sí, pero ¿qué les parece si antes de empezar vamos con Ajo Listo que nos tiene un par de consejos sobre el lavado de maris? ¡Oh! Recuerda que es importante lavar muy bien tus manos con agua y con jabón durante 20 segundos. Si no sabes cómo hacerlo, pida ayuda en casa. ¿Lista? ¿Listo? ¡Muy bien! Lavarnos las manos varias veces al día es importante para prevenir cualquier enfermedad. Sigue estos pasos para hacerlo correctamente. Moja tus manos. Usa suficiente jabón. Frota tus palmas una con la otra. Ahora, frota la palma de una de tus manos contra el dorso de la otra entrelazando los dedos. Repite lo mismo con la otra mano. Frota los dedos. Ahora, haz como que rasguñas la palma de tus manos para lavar tus uñas. Enjuaga tus manos con agua. Sécalas con una toalla. ¡Y listo! Tus manos están limpias. Si no tienes agua y jabón, usa desinfectantes a base de alcohol. ¡Cuídate! Superior Liz Lee, ¿nos vas a contar por qué llegaste tan tarde a la grabación el día de hoy? Disculpen todas y todos, pero con estas lluvias se inundaron varias calles y fue difícil llegar. Me ha pasado. Es un problema que pasa en muchos lugares, la verdad. Pero es un problema que se puede evitar si dejamos de tirar basura en las calles. Si cuidamos nuestro medio ambiente, muchas cosas pueden mejorar. Ustedes, ¿qué acciones realizan para cuidar el medio ambiente? Veamos el siguiente video. Acuérdate de Día Mundial del Medio Ambiente Existen muchas formas de cuidar el medio ambiente, como Apagar las luces y aparatos electrónicos cuando no se usen Usar las hojas de papel por ambos lados Tratar de no usar plástico Tardar poco tiempo a la hora del baño para no desperdiciar agua Separar la basura Y tú, ¿qué haces para cuidar el medio ambiente? Todas nuestras acciones cuentan Todas y todos podemos ser super heroínas y super héroes cuando cuidamos nuestra casa y nuestra comunidad. ¿Quieren saber cómo? ¡Sí! Pásele marchanta, pásele marchanta ¿Super heroína va a querer una bolsa para sus naranjas? ¡No! ¡Yo traigo la mía! Y así Super Yolistli recicla y no genera basura ¡Listo! Recién exprimido super heroína Ya está su jugo ¿Lo va a querer en vaso o en bolsa? ¡No! ¡Yo traigo mi envase para mi jugo! Y así Super Yolistli recicla y no genera basura Bueno, ahorita que me terminé mis huevitos pues este aceite lo voy a tirar en el lavabo ¡No! ¡Espera, espera! Si lo tiras al lavabo vas a contaminar grandes cantidades de agua Lo mejor es que cuando se enfríe guardarlo y llevarlo en una botella a un punto de reciclaje o después que lo se enfrió y lo echaste en la botella llevarlo a la basura De esa forma lo puedes hacer ¡Wow, maestra! Y así Super Yolistli y tú cuidan el medio ambiente no contaminando Es más, voy a tirar la basura ¡Por las diosas! ¡Espera, espera! Separa la basura en orgánica e inorgánica La orgánica son frutas, restos de comida, verduras Y la inorgánica es papel, cartón, aluminio, vidrio, plástico Y así Super Yolistli y tú cuidan el medio ambiente no contaminando Bueno, pero voy a la tienda rapidísimo ¿Quieren algo? Eh, pero ¿cómo te vas a ir? Me voy en el auto rapidísimo No, por el conejo de la luna ¡Ve caminando! No necesitas el auto Si caminas en lugar de ir en el auto realizas actividad física que ayuda a tu salud y cuidas el medio ambiente y a tu comunidad Y así Super Yolistli y tú cuidan el medio ambiente no contaminando Cuidar el agua, los ríos, los bosques, las calles y el drenaje nos ayudan a vivir mejor y saludablemente Podemos evitar problemas de salud para todas y para todos Niñas y niños, cuiden nuestra casa Es importante Al igual que cuidar nuestra comunidad Nuestro planeta es nuestra casa y nuestra comunidad Parecen pequeñas acciones pero son grandes porque repercuten en los demás Me han dado ganas de bailar ¿Ustedes tienen ganas de bailar? Sí Sí, vamos a movernos Un poquito Vamos a ver el siguiente video Popote de Plastique Petl Reía todo el día Quería que en Xochimilco Reinaran los desperdicios Tenía el plan macabro De ensuciar el mundo entero Armaba muchas pirámides Con tapas de toppers típicos Ja, 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 ja Si no quieres que un día Popote de plástico Se adueñe del mundo entero Recicla desechos sólidos Construye una bicicleta O un cohete galáctico No dejes que ese maniático Destruya el planeta esférico Jajajajajatl Jejejejeje Jijijijimilco Jajajajotlalpan La próxima vez que compres algún producto Piensa en el empaque ¿Se puede usar más de una vez? ¿O vas a acrecentar la gran montaña de desechos Que generamos cada año? Si es así Mejor evita comprarlo Nuestra forma de vida ha cambiado mucho En el último siglo Y nuestros desperdicios también Antes las cosas se empacaban con otros materiales Y se compraban para que duraran Ahora la velocidad con la que consumimos Nos está ahogando en grandes cantidades de empaques Que en su mayoría son de plástico ¿Ustedes sabían que las bacterias, además de picrobios, no destruyen el plástico? ¡No! Ahora ya lo saben Es muy probable que quizá nunca desaparezcan A veces los objetos de plástico se trituran Pero esos fragmentos duran cientos de años Por eso es importante que los evitemos En algunas ciudades y comunidades de nuestro país Están prohibiendo el uso de bolsas de plástico Y en algunos negocios están cambiando sus desechables Super Yolistli, vamos a compartir acciones puntuales Para cuidar el ambiente en la escuela ¿Tienes su diario de vida saludable listo? ¡Sí! Separa y recicla la basura En la escuela tan solo utiliza el papel que necesitas Procura no desperdiciarlo Cuida tus lápices, colores y cuadernos Para hacerlo se utiliza madera que proviene de los árboles Y debes cuidarlos Guarda los cuadernos que todavía tengan hojas limpias Claro El papel de la envoltura de tus regalos puede ser utilizado varias veces Aprovecha cuando puedas las cajas, los envases para guardar tus juguetes y para hacer regalos No tires la basura en las calles Espera a encontrar un basurero Y siempre cuida que tu salón de clases esté siempre limpio Si utilizas un vaso o botella para varias personas, cuidado Puedes ocasionar enfermedades Recuerda que somos diferentes y reaccionamos de diferentes maneras a los microorganismos Depende de nuestro historial de enfermedades y de las defensas que cada uno ha desarrollado en su cuerpo Utiliza un cántaro, vaso o botella para cada persona Y lávalos cada vez que los uses Tlaloc me contó que se ha dado cuenta que usamos garrafones, jarras, vasos, botellas, cántaros, ollas y demás utensilios para el agua Y están sucios y se exponen al polvo o a la saliva de las personas Todo tiene arreglo y eso se soluciona lavando los garrafones Coloca tres gotas de cloro en dos vasos de agua Los agitas vigorosamente y los lavas con agua, segura verificando que no queden olores Claro, manteniendo cubierto el garrafón con una tapa o un vaso limpio y desinfectado evitas que le caiga polvo Recuerden que es importante cuidar el agua No tardes tanto tiempo al bañarte Y capta el agua mientras sale el agua calientita y con ella puedes regar las plantas No dejes la llave abierta cuando te laves los dientes En casa, lava tu banqueta o trapea con una cubeta de agua No es necesario usar la manguera Ahorrarás agua y realizarás actividad física En Vida Saludable promovemos la actividad física Por eso es momento del... ¡Reto físico! Vamos Hola amigas y niños del primero y segundo año Bienvenidos al reto físico de hoy ¿Qué va a pasar? Si yo lanzo el dado y sale el número uno Tendremos que dar una vuelta a nuestra casa Vamos a correr en toda su casa Si cae el número dos Vamos a dar dos saltos con un giro en el aire Observa Uno Dos Si cae el número tres Hacemos tres saltos de rana Abajo y arriba Si cae el número cuatro Hacemos cuatro palmadas con los pies ¿Cómo es? Observa Cinco y palmada Cinco y palmada Si cae en el número cinco Vamos a hacer lagartijas Me agacho Y hacemos cinco lagartijas Y si cae en el número seis Vamos a hacer pasos de araña ¿Cómo es eso? Manos y pies al piso Y avanza ¿Sale? Vamos a ver quién lo hace en banda Voy a lanzar el dado Y cae en el número seis Muy bien Hacemos pasos de araña En mi lugar hacemos pasos de araña Uno Dos Tres Cuatro Yo ya acabé Perfecto Lanzamos el dado Número dos ¿Qué nos toca hacer? Dos saltos con giro ¿Sale? Uno Dos Perfecto Lanzamos nuestro dado Y cae en el número tres ¿Qué nos toca hacer? Tres saltos de rana ¿Sale? Uno Dos Tres Muy bien ¿Cómo va en casa? ¿Lo va haciendo rápido? Muy bien Lanzamos el dado Y cae en el número cinco Que son cinco lagartijas Me voy a agachar Y empiezo Uno Dos Tres Cuatro Cinco Muy bien Creo que me ganaron ustedes en casa ¿Verdad? Si ustedes quieren seguir jugando con este juego Pueden hacer sus propios ejercicios Y jugar con algún familiar Esto fue el reto físico Ahora veamos un video de la importancia de la actividad física en tu vida Y cómo esta contribuye al cuidado del medio ambiente Hola, soy Gabriela Argumedo y soy investigadora en salud pública Y el día de hoy te voy a hablar sobre la importancia de la actividad física La actividad física junto con el tiempo sedentario y con el tiempo que dedicamos al sueño Forman parte de las actividades que realizamos a lo largo del día dentro de las 24 horas Hoy me voy a enfocar en la actividad física y el sueño ¿Qué es la actividad física? La actividad física es cualquier movimiento que realizamos con nuestros músculos y que además gasta energía Todos a lo largo del día realizamos algún tipo de actividad física Desde lavar los trastes o caminar hacia las tortillas, por ejemplo Pero es muy importante que tengamos todo el tiempo una vida siempre activa en la que nos estemos moviendo Y que evitemos estar la mayor parte del tiempo sentados El día de hoy te voy a platicar sobre tres cuestiones por las cuales te conviene ser activo Primero, la actividad física ayuda al mantenimiento de tu cuerpo y de la salud de tu cuerpo ¿Cómo es esto? Bueno, cuando tú eres más activo, tus huesos y tus músculos se van a desarrollar mucho mejor También tu sistema circulatorio va a trabajar mucho mejor Lo cual va a permitir que las células de tu cuerpo tengan el oxígeno y los nutrimentos que necesitan para mantener sus funciones Y además tu corazón se va a mantener todo el tiempo muy fuerte y trabajando muy bien Ahora ya sabemos que incluso la gente que realiza actividad física en su vida y que la hace de manera cotidiana Puede vivir vidas más largas y más saludables Número dos, la actividad física ayuda a tu mente Sí, así es, cuando tú realizas mayor actividad física y tienes una vida todo el tiempo en la que estás activo Tu cerebro y las funciones de tu cerebro van a ser mucho mejores Esto te va a permitir incluso concentrarte mejor en la escuela y hasta que te vaya mejor Te conviene Y tres, aunque no lo creas, la actividad física constante es una forma de cuidar el medio ambiente Muchas personas creen que cuidar el planeta es simplemente tirar la basura en el bote Y sí, obviamente eso ayuda a que no contamines Pero también todos los días, todos los niños cuando vamos a la escuela contaminamos si tomamos el autobús o si tomamos un auto Entonces, cada que tú optas por irte caminando o en tu bicicleta a la escuela, estás cuidando tu planeta Así que no lo olvides, todos los días, cada que vas a la escuela a pie o en tu patín o en tu bicicleta Eres un superhéroe o una super heroína de tu planeta ¿Qué tanta actividad física debemos de realizar? La más que puedas Todo el día, todo el tiempo, trata de mantenerte activo Sin embargo, hay una recomendación específica que da la Organización Mundial de la Salud Y esta es que realices al menos 60 minutos al día de actividad física que tenga una intensidad alta Es decir, que cuando tú la realizas, sientas que palpita tu corazón e incluso te haga sacar la lengua Si en tu casa tienes ahí contigo tus papás o tus abuelos, pásales el tip Ellos tienen que acumular al menos 150 minutos, pero que no se espanten, esto es a la semana Pásales la idea y ojalá que todos puedan subir la intensidad y mantenerse activos a lo largo del día Si tú eres activo a lo largo del día, además puedes mejorar la calidad de tu sueño Es muy importante que si tú te mueves y mantienes todo el tiempo una vida en la que te estás moviendo Es más fácil que puedas conciliar el sueño mejor Y además si evitas las pantallas Acuérdate, las pantallas no te ayudan para nada para dormir mejor Entonces recuerda, si tú haces actividad física, de paso duermes mejor Y esto es todo por hoy, espero hayamos tenido información nueva que te ayude, que proteja tu salud y que cuida tu planeta Hoy hemos aprendido varias acciones que nos ayudan a cuidarnos y a cuidar nuestra comunidad Sí, es muy emocionante aprender Y hacer las acciones son tan importantes porque por pequeñas que parezcan, nos ayudan a todos Un gran detalle hace la gran diferencia Ya lo saben niñas y niños, si les es posible, consulten otros libros Compartan el tema de la sesión con su familia Y si tienen la fortuna y el privilegio de hablar alguna lengua indígena Aprovechen, es momento para practicarla Platica con tu familia en tu lengua materna Hasta aquí hemos terminado con Ayuda a cuidar tu comunidad Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros Obviamente agradecemos a las niñas, a los niños, a las maestras, a los maestros De primero y segundo grado Y desde luego a la maestra Victoria Alcanta Navarrete por acompañarnos el día de hoy Y a la maestra Talia Negrete Estévez Niñas y niños, hasta pronto y vive saludablemente Continuamos con proyectos de aprendizaje Deliciosa limonada Con limones recién exprimidos Hecha con todo nuestro amor Vengan, vengan a probarla No se arrepentirán Si tienen calor o mucha sed Nuestra limonada es la mejor Pruébelá, pruébelá, le va a encantar Niños ¿Con quién hablan? Hola Celeste, jugábamos a la feria Tenemos nuestro puesto de limonada para regalar a todos los visitantes No sabes cómo extraño ir a esos lugares Es normal extrañar todos esos lugares donde la pasábamos muy bien Y nos divertíamos tanto Pero poco a poco vamos a regresar a la nueva normalidad Y por eso seguimos construyendo nuestro proyecto Para saber cómo vamos a hacer para jugar con nuestros amigos Sí es cierto Además en la fila para el carrusel podías ir platicando y riendo en lo que te tocaba pasar Así es Y ahora tenemos que guardar sana distancia, usar cubrebocas, gel antibacterial Pero poco a poco, si seguimos estas medidas, regresaremos pronto a hacer todas las actividades que nos gustan La buena noticia es que gracias a nuestra imaginación podemos ir a todos los lugares que queramos A Marte si queremos Y así también con ella podemos crear nuevas formas para ver cómo vamos a jugar de ahora en adelante Y bueno, ahora creo que es hora de conectarnos ¿Ya estarán listos? Mira cuántas caras Hola, ¿hay alguien ahí? Bienvenidos al programa llamado Unidos Somos Mejores Nos emociona recordar con ustedes todo lo que hasta aquí hemos aprendido Nuestra misión sigue siendo la número cuatro Presentación Pero no se preocupen Acuérdense que presentar no necesariamente quiere decir que nos tengamos que parar a cantar o hacer cosas que nos dan pena Pensándolo bien, a mí no me daría pena, pero tienes razón Celeste Algunos de mis amigos les da pena hablar frente a otras personas Lo bueno es que aquí van a hacerlo solo frente a sus amigos y familia, por lo que es mucho más sencillo ¡Exacto! Y vamos a compartir ideas para que puedan mostrarnos su trabajo con un video que tenga excelente calidad ¡Guau de perro! ¡Nuestros videos serán sensacionales! ¡Seguro que sí! Pero antes de eso, vamos a recordar todas las etapas que hemos visto Como les hemos platicado, nuestro proyecto tiene cinco etapas En la primera, analizamos el problema que tenemos y por qué no podemos salir de nuestras casas Visitar a nuestras familias, ir a la escuela y jugar con nuestras amigas y amigos En nuestra segunda etapa, reflexionamos sobre cómo nos sentimos, hablamos del virus y también platicamos sobre cómo nos podemos cuidar Que es mejor que los adultos mayores y los niños nos quedemos en casa Mientras menos gente haya en la calle, habrá menos contagios En la tercera etapa, investigamos qué podemos hacer para volver a jugar con nuestros amigos y amigas Cuando el temáforo nos permita regresar a espacios públicos Y además, pensamos en algunas soluciones para adaptar nuestros juegos favoritos Como desinfectar juguetes, lavarnos las manos o usar gel Ya que tenemos claro cómo resolver nuestro problema, nos dimos la tarea de construir una hermosa maqueta con el material que teníamos en casa Y de nada nos serviría tener ideas si no las compartimos con los demás Y hemos pensado que con fotos o por medio de un video pueda llegar a mucha más gente Si se dan cuenta, este proyecto es tan importante que nos va a permitir regresar a jugar con nuestras amigas y amigos ¿En serio? Claro, porque estamos pensando cómo hacerlo de forma segura Si usamos cubrebocas, mantenemos la sana distancia, constantemente nos lavamos las manos y usamos gel antibacterial, reducimos el riesgo de contagio Y si eso lo adaptamos a nuestros juegos, podremos reunirnos con nuestros amigos de forma muy segura Así es, por eso debemos pensar muy bien a que nos gusta jugar y usar nuestra imaginación para lograrlo Y si alguien no sabe cómo hacerlo, podemos ayudarlo ¡Qué emoción! Yo al ayudar me siento muy bien El otro día, mi abuelita estaba tratando de acordarse de una receta de cocina de un arrocito que ella prepara muy rico Estaba duro y dale que no se acordaba En eso, yo hice un esfuerzo para recordar a qué sabía su arrocito Mmm, jitomate, chícharo y aguacate Se me ocurrió decirle esos ingredientes a mi abue y ¿qué creen? Se acordó de la receta completa Me sentí muy bien, porque con solo decirle eso, la ayudé a recordar Me da mucho gusto escuchar eso, Carmelita Así como Carmelita ayudó a su abue a recordar, nosotros vamos a lograr ayudar a muchas personas a que puedan regresar a jugar en nuestra nueva normalidad Ahora, vamos a observar con atención las creaciones de otros compañeros que, como tú, también quieren ayudar para que regresemos a jugar de la forma más segura posible Hoy les voy a presentar mi proyecto de cómo ir al parque después del COVID Bueno, a mí me gustaba ir a un parque que estaba cercano y que tiene una puerta que facilita el control Y pues yo creo que antes de que lo abran, deberían de desinfectar los parques Y yo creo que deberían de poner un horario de grupos de una hora Y al entrar, mantener la sana distancia De lo que yo investigué, se me hizo importante poner los guantes Porque así no tenemos contacto directo con las cosas que tenemos Por ejemplo aquí, las escaleras, la resbaladilla, etc. Directo a la duda de Bolívar, yo antes tenía esta imagen Pero ahora la cambié en esta, que pues, este pedacito, pues, demuestra que es la distancia Y no olviden seguir las recomendaciones de usar Frecuentemente lavarse las manos, usar el cubrebocas y echarse gel Bueno, gracias, este fue mi proyecto y ojalá les guste Me encantan lo que han hecho Unos son con cajas y otros usaron plastilina Tienen mucha imaginación y creatividad Lo mejor es que han aprovechado lo que hay en casa sin tener que gastar para hacer sus maquetas Ha llegado mucho material, veamos otras imágenes Mi proyecto es el tu safari, antes de COVID-19 Ahora con COVID-19 los animales solo comen dos veces a la semana Y también ellos sufren por falta de entradas Por eso podríamos ir cinco personas por ahora Apoyar para la alimentación de los animales ¡Guau, beperro! Compartir es genial ¡Qué bien lo hicieron José Manuel y Selmy! ¡Sí, sí! Para compartir sus proyectos, muchos utilizaron videos Primero, haz una toma general de tu maqueta para que la veamos completa Y luego, enfoca cada detalle Así podremos ver con el material que lo hiciste y no perderemos nada Queremos que además nos expliques tu maqueta Puedes contarnos si es el parque de tu casa La plaza cerca de la casa de tu tía O la calle de tu abuelita quienes están representados Y a qué juegan Por último, graba todo tu video colocando tu celular de forma horizontal Así nosotros al presentarlo se verá en toda la pantalla Y disfrutaremos de los detalles Y trata de no mover mucho el celular A veces, mi tía abuela Patty manda unos videos que se mueven mucho Están borrosos y oscuros Y pues tengo que adivinar qué me quiso decir Si sigue nuestros consejos, harán grandes videos El día de hoy hemos aprendido un resumen de nuestras etapas anteriores que nos ayudó a refrescar la memoria La importancia de los proyectos de aprendizaje y cómo ayudan El impacto que tienen las ideas de nuestros amigos Consejos para que nuestros videos sean de excelente calidad Que cuando estamos unidos, podemos mejorar y compartir nuestros avances Así terminamos nuestra misión de hoy Todos los videos que nos han compartido en esta etapa de crear y mejorar Nos darán grandes ideas para poder mantenernos sanos y seguros Pronto terminaremos nuestra gran presentación Así que estén muy pendientes Esperemos que les haya gustado No olvides visitarnos en la próxima emisión de Proyectos de Aprendizaje ¡Te esperamos! Si tienes alguna duda, comunícate con tu maestra o maestro O si lo prefieres, contáctanos También puedes encontrar los libros de texto en la página conaliteg.cep.gov.mx Si quieres volver a ver los programas Aprende en Casa 2 Los puedes encontrar en la siguiente liga